Para realizar las actividades en Flash, buscamos el botón Macromedia, que normalmente está en el escritorio, le damos doble clic, nos aparece un cuadro de diálogo y escogemos la primera opción, documentos Flash. Recordamos que las herramientas están en la parte izquierda, hay un menú, la línea de tiempo y la zona de trabajo. En esta primera parte y como por defecto aparece capa 1. El ejercicio que vamos a hacer es el movimiento de un balón, escogemos la herramienta óvalo, le podemos asignar cualquier color. Para moverlo, escogemos la herramienta selección, hacemos o lo seleccionamos haciendo un recuadro, oprimimos la tecla F6, va a aparecer en esta parte otro fotograma y vamos moviéndolo poquito a poco. Por cada movimiento vamos a dar un F6. Y así sucesivamente. Y esta es la manera como manejamos los fotogramas. Fotograma a fotograma. Y después oprimimos la tecla control enter. Control sin soltarla y enter y soltamos. Y vemos el resultado final. Este es el primer tema. Este es el primer ejercicio.